Estamos en Ucrania y en su capital Kiev, centro de atención mundial de la subrogancia de vientres. Vamos a ingresar a una de las clínicas dedicadas exclusivamente a esta práctica que atrae la atención del mundo entero. Hay un tiempo que no se puede evitar, que es la preparación de ese vientre. Ellos tienen que buscar una persona que de alguna manera esté preparada para poder hacerlo, tanto física como psicológicamente. Y una vez que eso está comprobado, tienen que prepararla físicamente para poder gestar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Diría que hoy el tema tiene que ver con la vida, con esto fantástico de dar vida. Y en este contexto aparece la temática de la subrogancia de vientres. Con nosotros están ya Lorena y Ramiro, una pareja argentina que se ha beneficiado de esta práctica y que ha accedido a contar esta historia. Que va a complementar esta otra que hemos reflejado en Kiev. Y que por supuesto es polémica, pero es apasionante y es también conmovedora. Esto es lo que vamos a estar compartiendo hoy, en esta emisión de El Corresponsal, que comienza así y aquí. La subrogación materna de vientres Es un proceso por el cual una mujer, a la cual se denomina gestante, ofrece su vientre para que una pareja implante allí en su útero, en el útero de la mujer gestante, un óvulo fecundado. Que la pareja no ha podido, más allá de la concepción, transformar en una gestación efectiva. Entonces, esta mujer recibe el osito, así se llama, y durante nueve meses produce la gestación normal. Y cuando a los nueve meses nace el bebé, ese bebé pertenece, es el hijo de los padres genéticos que aportaron el óvulo y el espermatozoide. Kiev se ha transformado en la capital mundial de este procedimiento que ha significado la luz de esperanza, más allá de las polémicas y demás, para muchas parejas que no han tenido, que no tienen la fortuna de la gestación. Y hacia allí fuimos, para recoger esta historia, que es una historia de impacto mundial. Fuimos a Kiev, porque la subrogación de vientres maternos tiene una enorme expansión. Estamos viendo aquí los donantes de ositos, tanto de óvulos como de espermatozoides. Las diferentes donantes, femenina y donantes masculinos. Y les confieso que iba como llamado por una curiosidad notable, médica y humana, a propósito de este hecho polémico para muchos y esperanzador para otros. Una clínica en otro país, llena de otros bebés, y bueno, íbamos caminando viendo el resto de los niños y cuál será Benjamín. Y bueno, finalmente nos lo indicaron y fue como llegar a ese sueño que parecía inalcanzable. El tema de la subrogancia de vientres tiene dos elementos fundamentales que generaban mi curiosidad en Kiev. El aspecto médico y el aspecto legal. Aquí en la Ucrania la donación, tanto la donación de los espermatozoides y la donación de los espermatozoides, no hay problema. También una donación de los espermatozoides es posible. Pero todavía los programas de los espermatozoides y los espermatozoides deben ser anónimos. Entonces, podrías tener la posibilidad de ver la foto, pero no puedes tener la información personal sobre esta persona. Fui a ver qué nivel de calidad médica había y qué nivel de seguridad y seriedad jurídica existía. Es un proceso jurídico y, además de eso, después de su nacimiento, se registran a los padres, después de su nacimiento, y a los padres que estaban participando del programa. Sin duda, el tema de la subrogación de vientres tiene muchos aspectos polémicos que exigen cuidados extremos, regulación delicada y alta calidad médica. Pero no olvidemos una cosa. En el fondo, se trata del deseo de futuros padres de dar vida. Es un aprendizaje muy grande de paciencia, de flexibilidad, de dejar fluir y de confiar, ¿no? Sobre todo de confianza. Es muy emotivo. Muy emotivo. Era el sueño que buscábamos, ser padres. Muy bien. Esto es lo que vimos y vivimos en Kiev. Una parte. Pero ya estamos, como presentábamos al comienzo del programa, con una pareja argentina que, por supuesto, se benefició del método y que nos ha venido a contar su experiencia. Lorena Ramiro, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Ustedes estuvieron en Kiev. ¿Cómo fue, digamos, al margen de lo que vimos, cómo fue la experiencia para ustedes en cuanto a lo emocional y en cuanto a lo instrumental de concretar esto? Fue muy positiva para nosotros en todo sentido. Nos sentimos muy cómodos emocional y profesionalmente por el trato que recibimos allí, desde los médicos hasta las personas con las que interactuamos en la clínica, que se encargaron de hacer realidad este sueño. ¿Fue difícil, digamos, toda la instrumentalidad que ustedes tomaron esta decisión? ¿Fue difícil llegar a concretarla? Fue difícil tomar la decisión. No fue difícil todo el proceso. El proceso está en manos de profesionales en Ucrania. Y en uno está la toma de decisión y animarse a hacerlo. Es interesante lo que vos decís, porque para muchos tal vez lo más difícil es la instrumentación de la concreción. Y ustedes le ponen el valor emocional. ¿Fue difícil hacerlo? ¿Fue difícil tomar la decisión? ¿Por qué, Lorena? Porque en ese momento, hace ya casi cuatro años, no teníamos información en la Argentina acerca de su robación de vientre y menos aún en Ucrania. Entonces, toda la información que fuimos recabando fue por medios informales, foros, páginas web. Pero teníamos un testimonio cierto de una pareja que hubiera conseguido el hijo tan deseado de esta manera. Entonces, fue un riesgo que tomamos, pero con toda la convicción de que era lo que realmente deseábamos. Y es ahí donde reside la dificultad que tuvimos, ¿no? En esta incertidumbre de algún modo que teníamos. ¿Y cómo fue lo social o familiar? Porque obviamente son cosas que siempre generan un shock. Uno puede sentirse, a veces a lo mejor avergonzado por algo que no debería serlo. Pero son cosas que cuentan. ¿Cómo fue esa reacción familiar y de amigos? Yo, a ver, fue linda. Realmente fue muy lindo. Porque, a diferencia de lo que uno cree, los amigos y la familia, las personas cercanas, vivieron toda nuestra historia. Y la compartieron con nosotros. Entonces, saben por todas las circunstancias por las que uno fue pasando. Y por qué toma esta decisión. Entonces, cuando tomamos esta decisión, creo que fue unánime. No conozco a alguien que no nos haya acompañado en esto. Y la emoción fue muy linda en todo el proceso, ¿no? Y cuando nació Benjamín, la recepción del cariño fue enorme. Hubo miedo, seguramente. Claro. ¿Cuál es? Miedo a lo desconocido, a un país que para nosotros era nuevo en todo sentido, desde su idioma hasta su cultura. Y confiar en ese lugar como el lugar donde íbamos a hacer realidad este sueño. Y también el miedo durante la gestación de saber que nuestro hijo estaba bien, que su gestante estaba bien. Que todo iba a transcurrir de la mejor manera posible. Esa certidumbre no la teníamos constantemente porque los contactos eran periódicos. Entonces, bueno, en ese intermedio teníamos que confiar y desear lo mejor. Vamos a ver ahora, nosotros hablamos con una mujer que subrogó el vientre. Pero les quiero preguntar a ustedes primero, ¿cómo fue el contacto con la persona, con la mujer que subrogó el vientre? Y obviamente, ¿cuáles eran las incógnitas que ustedes tenían? El contacto nuestro, en nuestro caso personal, fue ya avanzado el embarazo. Con una de las ecos que le hicieron, donde pudimos participar vía Skype. Y luego hicimos una charla con Olga. Olga se llama la... La madre, digamos, que dio la gestante. Es el término correcto. ¿Ustedes la conocieron antes de que se produjera el implante del osito o la conocieron después? No, la conocimos después por política de la clínica, por lo menos en ese momento en que era tan nuevo todo esto. Ellos tenían muchos recaudos, entre ellos hacer esperar para el contacto entre los padres de intención y la gestante hasta que el embarazo estuviera ya confirmado después de los tres meses. Y siempre por intermedio de ellos, que también era necesario por una cuestión de idioma, ¿no? Entonces, nuestra manager era quien hacía a las veces de traductora y nos permitía contactarnos con Olga. Sí, después de nacido nuestro hijo, ella tiene un contacto totalmente natural con nosotros, sin ningún intermediario. De esto vamos a hablar. Vamos a escuchar entonces la nota que hicimos allí, en Kiev. Nosotros veníamos atravesando una historia médica a causa de una miomatosis severa que yo sufría desde muy joven, después de cirugías y tratamientos de alta complejidad aquí en Buenos Aires. Entonces, el diagnóstico final fue el de la necesidad de recurrir a un vientre subrogado. Empezamos a pensarlo, pero en realidad más que empezamos a pensarlo, fue uno empezó a pensarlo. Porque en realidad la que más fuerza y espíritu le puso a esto fue Lore. Yo quedé, me acuerdo en ese momento, como muy shockeado y Lore dijo, bueno, hay que solucionarlo. Y avanzó y avanzó y avanzó y un día llegó y me dijo que existía la posibilidad de hacerlo y en Ucrania. El alquiler o subrogación de vientre es la práctica por la que una persona o una pareja de personas, incapaces de concebir y dar a luz por sus propios medios, acuerdan con una mujer para que geste un bebé que no tendrá relación genética con ella. El primer paso fue contactarnos con la clínica, ellos, bueno, nos comentaron cómo funcionaba y nos dieron un turno médico y, bueno, allí viajamos y que, bueno, iban a comenzar a hacer la preparación de esta mujer y transferirle nuestros embriones. Este procedimiento no es nuevo. Se inició en 1970 y siempre fue objeto de fuertes controversias éticas, legales y sociales en todo el mundo. La India fue el país donde más prosperó este tipo de prácticas hasta que en 2013 se sancionó una ley que le puso límites y fue allí cuando Kiev se transformó en la capital mundial del alquiler de vientres. Estamos en Ucrania y en su capital, Kiev, centro de atención mundial de la subrogancia de vientres. Vamos a ingresar a una de las clínicas dedicadas exclusivamente a esta práctica que atrae la atención del mundo entero. El tema de las madres subrogantes, de los vientres subrogantes, ¿se ha transformado en algo más común en los últimos años? Sí, en el último tiempo este tema ya que a muchos no asombran, ya que a muchos personas se utilizaron este método de la medicina, por lo tanto nuestra sociedad ya se acostumbró a la atención del surrogate. ¿Puede venir gente de cualquier parte del mundo a acceder a este tratamiento de las madres subrogantes? Solo en Kiev hay más de 20 clínicas dedicadas pura y exclusivamente a este tipo de prácticas. El primer paso fue contactarnos con la clínica, ellos nos comentaron cómo funcionaba y nos dieron un turno médico. Allí viajamos, ellos tienen toda una organización que resuelve tanto los traslados, el alojamiento, también todos los tratamientos de reproducción que se necesitan, que, bueno, iban a comenzar a hacer la preparación de esta mujer y transferirle nuestros embriones. Es decir, que ustedes fueron allá, digamos, dejaron el óvulo fecundado a la espera de que apareciera el vientre subrogante. Exacto, se firman los contratos. ¿Demoró mucho? Un mes, un mes, en ese momento fue muy ágil. Muy rápido. ¿Por qué ha sido el fenómeno de las madres subrogantes que se ha vuelto más popular aquí en Kiev? Porque, primero, es legal y, además, aquí hay una preciosa preciosa y una buena calidad de medicina. Para acceder al tratamiento de la subrogancia de vientres en estas clínicas deben cumplirse tres requisitos. Las parejas deben ser heterosexuales, deben estar legalmente casadas y deben demostrar su infertilidad. Estamos viendo aquí los donantes de ositos. Tanto de óvulos como de espermatozoides. Para aquellos que son estériles y entonces quieren tener un hijo a partir de un óvulo de una mujer que también los dona y de un padre que también los dona. Y eso va a un vientre subrogado. Las diferentes donantes, donantes femeninas y donantes masculinos. El proceso de gestación subrogada tiene un costo que va de 20.000 a 40.000 dólares. Este es un ejemplo del contrato de subrogancia. ¿Cuál es el precio? En el medio de una programma de 36.000 dólares. ¿Qué condiciones debe tener una mujer para poder ser madre subrogante? El proceso de gestación subrogante. Tanto física como psicológicamente. Y una vez que eso está comprobado, tienen que prepararla físicamente para poder gestar. Nos conectábamos con el equipo de la clínica y con la gestante vía Skype. Entonces podíamos conocerla, ver cómo crecía la pancita. Había una traductora que nos traducía para poder comunicarnos con ella. La impresión fue que era muy dulce, que era como muy angelical y que tenía mucha paz. Y eso nos dio mucha tranquilidad porque la forma en que ella acariciaba el vientre y su sonrisa. Y también estaba emocionada igual que nosotros. Y su forma de hablar, a pesar de que no entendíamos el idioma, pero sí el tono y su forma. Fue muy tranquilizadora la primera vez que nos conocimos. Y bueno, eso suma muchísimo. Lo tenemos aquí a Lorena y a Ramiro, por supuesto, que ya nos habían contado esta historia. Pero queríamos compartir la hechura del programa con ellos porque hay tantas preguntas. ¿Qué pasaba si, por alguna desgracia, la madre subrogante abordaba? ¿Esto está incluido en el contrato? ¿Tiene algún tipo, es una alternativa que se contempla? Sí, ellos, cuando uno firma el contrato con la clínica, no con la gestante, con la clínica, ellos te aseguran un nacimiento. Así que lo que nos habían comentado en ese entonces era que si la persona abortaba, ellos volvían a hacer el tratamiento. Perfecto, importante esto, ¿no? En cuanto a tenerlo en cuenta, porque muchos a lo mejor se lo preguntan y no lo saben, ¿no? Bueno, lo que pasa, obviamente, más allá de que la mujer, que actúa como madre gestante o persona gestante, está en muy buenas condiciones por los estudios que se hacen. ¿Cómo fueron esos nueve meses para ustedes? Fueron muy especiales porque, por un lado, estábamos felices porque sentíamos que se acercaba la llegada de nuestro hijo y, al mismo tiempo, también teníamos ciertas ansiedades propias de cualquier gestación y más en estas circunstancias, ¿no? Por la distancia geográfica y por la imposibilidad de, tal vez, tener un contacto cotidiano con el bebé y cómo iba su gestación. Así que íbamos alternando entre esas dos emociones, la felicidad y también un poco la incertidumbre a veces, que al final resultó, bueno, ser una preocupación que no tenía razón de ser porque todo iba muy bien. Pero, bueno, estábamos lejos. ¿En el momento del parto sí viajaron? Viajamos, sí. Viajamos y se nos adelantó en el medio del viaje y cuando estábamos a una escala de llegar a Kiev, nos avisaron que Benjamín había nacido. Ah, amigo. Así que no sabíamos cómo hacer para llamar a la línea aérea y decirle, apúrense, vamos. Me imagino. ¿El plan era originalmente que ustedes estuvieran en el parto? ¿Esto está contemplado? Claro, cada familia lo decide de forma íntima, digamos, pero nosotros, por supuesto, queríamos estar y fuimos un tiempo antes también para asegurarnos llegar. Y no bien nació, no bien llegaron. ¿Ustedes tomaron contacto con su hijo Benjamín? Sí, sí, todos los bebés nacidos en Ucrania están en una nursería y los padres no los pueden sacar de la nursería, pero te permiten estar con ellos ahí. Hasta que recibe el alta, podés visitarlo y tener contacto y cuidarlo y, bueno, estar con él. Sin duda. Y hay algún elemento que da fe de que efectivamente ese es el hijo de ustedes, porque muchos se lo preguntaron, bueno, y llego allá y es mi hijo, no es mi hijo, es mi hija, no es mi hija. Hay un análisis, ellos te hacen un análisis de ADN. Cuando te vas con tu hijo de la clínica, te vas a un laboratorio donde toman muestras de los padres y del bebé y hacen un análisis de ADN. Y ahí tenés la respuesta. Perfecto, importante. Esto es decir, el proceso no termina hasta que esto no está completado y está certificada la autenticidad de que ese chico, esa chica, ese bebé, esa bebé es la hija o el hijo, ¿no? Sí. Y en este marco, ¿no? ¿Cómo es el tema legal en cuanto, porque hoy hay una persona, un bebé, que nació en Ucrania en definitiva? ¿Esto cómo se maneja desde un punto de vista documental? Lo nuestro fue especial, porque cuando nosotros lo hicimos, era otro gobierno, había otro gobierno en Argentina que no sé por qué razón no lo permitía. No permitía la nacionalización de los chicos nacidos bajo estas circunstancias. No sé qué pasará con Estados Unidos, pero no lo había averiguado. En nuestro caso puntual era con Ucrania. Es decir, un chico nació en Ucrania y no podía tener la nacionalidad argentina. Claro, no te daban la nacionalidad argentina. Ucrania no te daba la nacionalidad ucraniana porque, viste que en Europa está el Yusanguin y entonces el chico tiene la nacionalidad de los padres y para Argentina el chico tiene la nacionalidad del lugar a donde nació. El Yusoli, claro. Yo entiendo que es por estas circunstancias que no te daban la nacionalidad argentina estando allá. Entonces te quedaba un chico apátrido. Claro. En esa circunstancia yo me había contactado con una abogada para poder interponer un amparo en Argentina y que nos den un pasaporte provisorio para poder viajar, salir desde Ucrania, venir a Argentina y hacer la nacionalización acá en Argentina. Interim nació Benjamín, tuvo el cambio de gobierno, asumió en ese momento Malcorra y liberaron todo. Así que estando allá nos dijeron no va a haber ningún problema, les vamos a dar los pasaportes. O sea, Benjamín pudo entrar al país con pasaporte argentino. Con pasaporte argentino. Perfecto. Vamos a conocer ahora, estos son aspectos muy importantes para tener en cuenta en relación a esta práctica que viene creciendo. Vamos a escuchar ahora el testimonio de la mujer gestante que contó cómo fue su vivencia, por qué lo hizo, qué sintió. Esto en Quiebra. Vamos. En Kiev hablamos con Sofía, una mujer que se dedica a subrogar su vientre. A diferencia del vínculo de Lorena y Ramiro con la donante, Sofía evita involucrarse emocionalmente porque considera esta práctica estrictamente laboral. ¿Cómo fue que te contactaron? ¿Te contactó alguien para ser madre subrogante o vos te enteraste que había esta posibilidad? Yo mucho читaba, узnaba y, bueno, seleccionaba clínicas que yo quería estudiar. ¿Y cómo fue la experiencia de ver nacer a la criatura? Bueno, así que yo te encuentro en la que yo me ayudaba a ayudar a ayudar a ayudar a ayudar a ayudar a ayudar a los otros. Y, por lo tanto, si se ajusta correctamente, luego es más fácil. Y, por lo tanto, si se ajusta a una mujer para la embarcación, por lo que necesitamos hacer unos check-ups y hacer una selección, porque necesitamos entender el estatus clínico de esta mujer. Entonces, todo empieza aquí. Sí. Este es un microscopio con manipuladores. Este es un famoso. Este es usado para extracorporeal fertilización. Tenemos también incubadores, que están usados para apoyar el embrión. ¿Sí? Es una imagen de la madre de la madre. Creo que puede apoyar en algunos casos complicados. Y creemos que Dios existe. Y puede ayudarnos en nuestra vida, en nuestra vida profesional también. Eso es muy agradable. Una virgen, ¿eh? ¿La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia tiene alguna especie de objeción a su programa, según su conocimiento? De mi opinión, la Iglesia de la Iglesia, como todos los otros cristianos, no son muy buenos con sus problemas. Y con muchos otros tratamientos de infertilidad. Pero, en realidad, nunca han hecho alguna especie de objeción legal contra esto. Y esa es la sociedad religiosa aquí en la Ucrania. No es tan poderosa para prescribir alguna decisión a la parte legal. El nuevo código de familia de Ucrania dispone que los cónyuges donantes son los únicos padres del bebé por nacer. Desde acá nos dedicamos a preparar habitación, ropa, juguetes. Y a preparar un viaje que sabíamos que podía ser largo, que era el viaje final, a buscar a nuestro hijo. Sí, básicamente fue tratar de ocupar nuestra mente y ser positivos y pensar en lo que venía y imaginarlo. Y preparar, por supuesto, también el trabajo, ¿no? Porque uno trabaja y se tiene que ir y no sabe si es por uno, dos, tres, cuatro meses. Entonces, ¿cómo organizarse para eso? Ellos tienen como premisa que los partos sean naturales. Por lo que uno nunca sabe, la fecha exacta no se programa normalmente. La idea es para que sea más sencillo. Después del nacimiento, la pareja recibe un certificado ucraniano de nacimiento en el cual el donante o los donantes figuran como padres. Una clínica en otro país y llena de otros bebés. Y bueno, íbamos caminando viendo el resto de los niños y cuál será Benjamín. Y bueno, finalmente nos lo indicaron y fue como llegar a ese sueño que parecía inalcanzable. Si la relación genética es solo con el padre de intención, la gestante deberá renunciar a su maternidad para que la madre de intención pueda adoptar al bebé. Aquí, todos los días resulta el primer día de la embarcación. Es decir, es simbólico. Es como cinco o seis semanas de desarrollo de la embarcación. Pero es el resultado del trabajo de nuestros especialistas, de diferentes especialistas. Los médicos, los asistentes de los médicos, los médicos, los embriólogos. Es un aprendizaje muy grande de paciencia, de flexibilidad, de dejar fluir y de confiar, ¿no? Sobre todo de confianza. Es muy emotivo. Muy emotivo. Era el sueño que buscábamos, ser padres. Muy bien, impactante. Les confieso, como periodista y también como médico, fue conmovedor. Tener este testimonio y tener esa vivencia de una mujer que contó con toda sinceridad por qué ella fue parte de este procedimiento que representa Darvia y por qué lo repetiría. Y, por supuesto, también es impactante y conmovedor tener a quienes han sido protagonistas de una de estas historias en la Argentina, a Ramiro y Lorena, que además, y no quiero terminar con ellos sin antes, que cuenten lo que están haciendo. Porque, obviamente, y esto lo marcamos como un gesto extraordinario. Ellos solucionaron su problema de esta manera enormemente alegre. Pero quieren que otros tengan la posibilidad, también, de tener esta chance de generar vida. Ustedes están trabajando para que esto, acá en la Argentina, se haga. Esto nació de la siguiente manera. Cuando nosotros, cuando nació Benjamín y estando en Argentina, había, fueron tantos los problemas que fueron surgiendo con la distancia, con el hecho de que en el momento en que tu hijo va a nacer, nace en Ucrania, y hay que irse allá y estar como mínimo un mes. Fueron esas trabas que nos llevaron un momento a que Lore decida escribir un blog. Familia de tres. Con Familia de tres, Lorena empezó a recibir un montón de consultas y un montón de preguntas y todo siempre recurría en ¿no se puede hacer en Argentina? Claro. Empezamos a ver el tema de si se podía hacer en Argentina hasta que, desde el punto de vista legal, yo lo termino de estudiar diciendo que acá no hay ningún problema, realmente no había ninguna traba para hacerlo en Argentina. Nos comunicamos con una médica que se dedica a fertilización en Argentina y, bueno, con el pasar de los tiempos terminó naciendo su rogar. Y a través de su rogar empezamos a hacer los tratamientos acá en Argentina. Así que hoy, este servicio se presta en Argentina. Qué importante. ¿Cómo hace quien quiera conectarse con ustedes, Lorena? ¿Cómo lo hacen? Porque seguramente ustedes son hoy una luz para muchos que están viendo el programa y dicen, aquí está la solución por la cual les estamos buscando, estamos luchando y tal vez esperando durante muchos años. Tenemos una página web, subrogar.com.ar y también tenemos medios de contacto por correo electrónico que es el, la dirección es info arroba subrogar punto com punto ar y bueno, y allí encuentran también todos los demás medios, teléfono y demás. Les agradezco esta su presencia aquí, que nos hayan abierto su casa, que hayan querido contar esta historia porque seguramente, junto con el impacto emocional que produce, le están abriendo un camino y seguramente le están trayendo luz hacia muchas otras parejas jóvenes o no tan jóvenes que no han podido tener por distintas circunstancias chicos y están diciendo ahora, tenemos la oportunidad de hacerlo. Ojalá, muchas gracias a ustedes por compartir. Gracias por invitarnos. Por favor, a ustedes. Les confieso, una hermosa historia. Más allá de las polémicas, aspectos éticos y demás que los tiene, cuando usted va a los casos concretos como este, el de Lorena y el de Ramiro, encuentra otra dimensión. Esta es una historia de vida buscando dar vida, y dar vida es una cosa única, maravillosa. Bueno, después de esta hermosa historia que hemos compartido, ¿no es cierto?, con Ramiro, con Lorena, en Kiev y demás, sacamos la cuenta y nos dimos cuenta de que el corresponsal ya recorrió 83.000 kilómetros. La Vuelta al Mundo son 40.000, así que ya hemos dado la Vuelta al Mundo dos veces y lo que viene. ¿Recordamos alguno de esos momentos? Esta es la autopista que nos lleva del aeropuerto de Maiketía a Caracas. Y estamos viendo una de las escenas más dramáticas de este corte. Nunca se vio en esta agonía. En esta agonía. ¿Tiene el agua en la casa de ustedes? No. ¿Y dónde la buscan? ¿Aquí? Ahí. Donde yo estoy es México. 500 personas por día son atrapadas por la patrulla del borde de los Estados Unidos, que está ahí atrás. No. Estamos aquí. Tenemos la visa para ir allí, pero estamos aquí, ¿sabes? Si hubiéramos pasado, la patrulla hubiera venido inmediatamente detrás de nosotros. Y hubiéramos estado ilegalmente allí porque no estamos con la visa. Ahí tiene gente que está pasando ilegalmente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta es gente ilegal. Esta es gente ilegal que está cruzando en este momento. Acá ustedes están viendo del otro lado la patrulla del borde, que efectivamente los vio. Y han traspasado la vía férrea allí del ferrocarril y han ingresado ilegalmente en el territorio. ¿Qué les parece que sentimos de emoción a vivir con la catedral de Notre-Dame? Es verdad que es mucha emoción. Porque no nos atendimos nunca. Y así como católicos, no sé cómo decirlo, pero nos sentimos a la vez un poco desmolos, un poco desmolos por esta tragedia. Y de la otra parte, mucha esperanza porque los muros siguen bien. Los que necesitamos para cubrir las marchas en Venezuela. ¿Estuviste en la una de las marchas? Sí, sí, por supuesto ¿Y cómo está la cosa? Está bastante violenta Ayer hubieron casi cinco periodistas heridos ¿Te las pones directamente? Sí, las pones directamente y ya ¿Así? Sí Esta es la base La Carlota Vemos nosotros aquí a la gran cantidad de soldados que hay Este es el lugar en donde ayer hubo también enfrentamientos Importantes, estamos viendo las piedras también Fíjense ustedes, todo este personal de seguridad Una de las unidades complejas que tienen siete millones de venezolanos al borde de la muerte ¿Entiende usted que esto termina pacíficamente? Termina pacíficamente Bueno, es lo que queremos todos los venezolanos Bueno, estamos ya en la entrada de la rociña Vamos a subir a la moto, al mototaxi Porque esa es la manera como se ingresa aquí Bueno, miren este pasadizo, realmente impactante La gente que por supuesto mira cuando ve cámaras Miren la altura a la cual estamos Estamos yendo ahora para entrevistar el familiar de una de las víctimas de la violencia policial La policía vio desciendo o subiendo, no membro como fue Se asustaron que un rapaz estaba en la garupa de una moto y atiraron en la dirección de ese rapaz ¿Faleció inmediatamente? Imediatamente ¿Más personas vienen para el clube después de las políticas de armamento que facilita el presidente Bolsonaro? Sí, lo que hubo ahora fue una divulgación positiva en relación a lo que ya era derecho adquirido por la población ¿Por qué están con el rostro cubierto? ¿Cuál es la realidad y también la arma? ¿Ten miedo a la violencia aquí? Mucho, mucho, mucho miedo, sí, mucha violencia ¿Mucha violencia con la policía? Sí, principalmente ellos ¿Vocés siente que está más seguro con la arma o es más peligroso? Más seguro Este es el lugar Ese es el sarcófago Que cubre al reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl Que fue el origen de la catástrofe que aún hoy sigue impactando al mundo Estamos en este lugar que es uno de los emblemas de Pripyat Y creo que ha quedado transformado en uno de los emblemas de todo el episodio Chernobyl El parque de diversiones Se iba a inaugurar el primero de mayo de 1986 Es decir, cuatro días después Miren ustedes Y lo voy a dar vuelta aún más Y estos son los niveles Que está registrando 570 Acaban los lentes Espere que le digo a la chica que me permite un minutito Sí, yo estoy acá en un lío acá enorme Por ahí va el micrófono Así que ahora hay un minuto de silencio Esperá que me agarro el celular que me lo estaba olvidando Esperá Vamos a ver ahora Esperá Así que estamos con Gonzalo, vamos a ver si podemos tener una imagen de la pista A ver, Gonzalo, me permitís Miren esta imagen Esta es la típica Un moai Esto es del siglo XIII o del siglo XVIII Y lo voy a tocar En el museo no se puede tocar Así que mirá Acá está Suena como una foto para llevar Es granito puro esto Estamos viendo algo emocionante Realmente Ahí está El círculo tapando absolutamente el sol Aquí en la avenida Roswell Es lo que se está desarrollando Esta concentración Ya tiene 14 cuadras la concentración 14 cuadras A ver, ¿cómo lo viven? La responsabilidad que asumen con esto Simplemente orgulloso de ser puertorriqueño Y ver que en unión Pudimos sacar un gobierno corrupto Es el primer paso Hay que sacar Hay que verificarles Que el próximo que venga Lo sea peor Pero ahí vamos Ahí vamos ¿Qué responsabilidad diría de algo Para ustedes como artistas En esta crisis política Como artista no Me siento como puertorriqueño Y aquí estoy haciendo mirador Como puertorriqueño Así que estamos en la esquina De calle del corrupto Y calle de la resistencia Al fondo La fortaleza Nos unimos como un solo pueblo Y hoy estamos aquí celebrando Pero nos falta mucho Nosotros estamos A kilómetros de Cuyabá La capital de Mato Grosso Que representa la puerta de la Amazonia Lo que está llamando la atención Es que estamos a la vera de la ciudad Es, perdón Es fuertísimo el olor Es un olor a caucho El olor es como cuando están ardiendo Viste goma Bueno, es exactamente lo mismo Vamos a comenzar esta visita Que es impactante Porque todo lo que está aquí Es real Lo que ustedes ven allí Es la cápsula En la cual John Glenn Dio por primera vez Una vuelta al mundo Orbitándola en el espacio Miren lo que es esto Yo voy a tratar de entrar acá Bueno, imaginen ustedes acá Una persona El tiempo que estaba En esta posición Y les voy a mostrar Cómo era la posición Para mi altura Es difícil esto Pero lo vamos a hacer Realmente es tremendo Porque aquí Bueno, y acá había todo Podés mostrar un poquitito A ver Acá estaba todo el panel de control Que acá está por supuesto Simulado Perfecto Bueno, ahora voy a intentar Salir de aquí Cosa que no va a ser fácil Miren ustedes la casa Absolutamente destruida Miren ustedes Los sanitarios Voló todo Were you At the moment Of the hurricane Here or not No, he was right here You were really Very brave, no It was the worst hurricane You ever had here Yes, sir Thank God You are alive, no Yes, well It's all because of God He deserved all the praise And the glory And the honor You were scary Yes, we were A little bit Many, many people died Unfortunately Yes No electricity No water No nothing Nothing Yeah Happy that you survived And your family Oh yes I am very, very grateful And thankful to God Muy bien Cuantos recuerdos Increíble, ¿no? Que en tantos meses Hayamos tenido la oportunidad De cubrir tantas cosas Y estar en tantos lugares Y los que vendrán Por supuesto que además Lo hacemos con el estímulo Del acompañamiento Que usted nos da En cada una de las historias Que venimos cubriendo Y que seguiremos cubriendo En todo el mundo Ya seguimos Bueno, muy bien Hasta aquí el programa de hoy ¿No? Con este hecho conmovedor Que trajo la historia de hoy ¿No? Una historia de vida De los dientes subrogantes Que repito Tiene polémicas Aspectos éticos y demás Que hay que discutir Pero en la esencia Es una historia de vida Es una historia que tiene que ver Con dar vida Y eso Siempre es glorioso Hasta aquí el corresponsal ¿Sí? Los espero Como siempre El próximo sábado Y no me pregunte Desde dónde Que la pase bien Muchas gracias Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!